¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de Marina Castillo. Si padeces diabetes, el corazón, caída del cabello, hinchazón en las articulaciones y problemas de la vista, necesitas probar este fruto. El tamarindo. Este es un árbol que crece en climas tropicales y abunda en países como la India o Tailandia. Este produce una fruta dentro de una vaina perteneciente a la familia de las leguminosas. Esta fruta tiene un alto contenido de calcio y de vitaminas C, E y K, así como las del grupo B, que son fundamentales para metabolizar la glucosa, las proteínas y las grasas. Actúa como protector del hígado, desinflamando y descongestionando la vesícula biliar, al mismo tiempo que aporta antioxidantes que son los encargados de eliminar los radicales libres. Además, podemos mencionar que varios estudios demuestran que el tratamiento con extracto de tamarindo regenera la función hepática en los lugares en donde el hígado presenta lesiones. Pero eso no es todo. También ayuda a bajar de peso, ya que aquellas personas que lo incluyen en su dieta notan un importante descenso de peso debido a que ayuda a reducir las grasas y a metabolizar los lípidos. Para preparar este remedio vamos a necesitar 20 ramitas de hojas frescas de tamarindo y un litro de agua. Preparación. Para elaborar este remedio vamos a poner a hervir el agua y agregamos las hojas de tamarindo. Dejamos hervir por 10 minutos. Puedes utilizar tanto las hojas o también puedes utilizar la pulpa de la fruta y realizar el mismo procedimiento. Una vez que ya esté listo vamos a beber una taza por lo menos una vez al día. Bebe durante 10 días esta infusión de hojas de tamarindo o de la fruta y notarás los cambios en tu cuerpo. Te sentirás más ligera y podrás bajar esos kilitos de masa. Bueno, espero que este video te sea de utilidad. Gracias por tu visita y no olvides suscribirte a mi canal.